Sí, sí. Pero bueno, me pasa que a veces uno no sabe todos los temas, o no está tan al tanto. Bueno, pero no es un delito decirlo. Decir, no lo sé, prometo involucrarme y aprender un poco más, pero de eso se trata, ¿no? Seguro. Pero sí hay una gran cercanía a los temas, que es la que ustedes tienen como miembros del Consejo Liberante, que nosotros estamos muchas veces desde afuera mirando a ver cuáles son las respuestas, ¿no? Bueno, se habló durante la semana, se habló, ¿no? Ya se publicó, que se abriría una licitación pública para la instalación de radares móviles en la ciudad, para instalarlos dentro de la ciudad. Hace un tiempo detectamos, un día llega Julio y me dice, che, ¿qué pasa? Hay radares puestos en algunas calles. Hablamos ocasionalmente con el Intendente y nos lo confirmó, de que estaban probando algunos radares. Bueno, pues ha llegado la parte oficial ahora, ¿no? ¿Qué tanto sabemos, si es que te agarro de prevenida con este tema? No, no, sí, pasó por el Consejo Liberante la autorización para que se llame a una licitación para radares, tótems y cinemómetros, se llaman, para control de algunas arterias principales en la ruta y en parte urbana, bueno, de ciertos lugares donde hay serios problemas con los excesos de velocidad y la falta de cumplimiento de las reglas de tránsito. Bueno, ahora esperemos que tenga buen criterio la Secretaría de Seguridad para la colocación de los mismos, ¿no? Y para la implementación, que no sea solamente recaudatorio, ¿no? Pero eso sería lo más lógico, porque sabemos de los accidentes que tenemos en vías rápidas, en Caminos de los Pioneros, en Avenida del Mar, cuando hablamos de las zonas urbanas. En Víctor Hugo. Y también Víctor Hugo. Y también la falta de cumplimiento de las velocidades cuando uno llega a la rotonda, por ahí. Y eso que, bueno, terminamos con accidentes muy graves, cuando involucran no solo a los locales, sino también al turismo, ¿no? Esto siempre tiene que servir para que la gente tome conciencia y tome las precauciones, ¿no? Porque con bien señalizados estos radares y eso hace que la gente esté más atento. O sea, la función tendría que ser esa, ¿no? En primera instancia, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Bien. O sea, tenemos que empezar a respetar las leyes y si no lo hacemos por nuestros propios medios, creo que estas cosas hacen que estemos más atentos, más alertas. Y realmente nos beneficia a todos y se hacen bien las cosas. Quiero decir algo sobre este punto, Gabriela, y bueno, de paso te consulto a ver si pensás igual o no. Me parece mejor implementar esto que los plásticos que se ponen ahora, que no sé qué nombre tienen. Los rompe tren delantero. Porque, claro, son para romper los autos forzosamente y ni hablar si pasa una moto. O sea, que no tiene nada que ver con la utilización de la tecnología. Estoy totalmente de acuerdo con que se utilice la tecnología para tratar este problema. Yo también, porque además lo otro también puede causar accidentes. Son también peligrosos. No solo te rompe el auto, sino por ahí una moto o un desvío que hace un auto por ahí para que se encuentre con eso de golpe, puede llegar a causar otro accidente. Entonces, sería bueno que todos respetemos las normas de tránsito. Pero bueno, esto lo que hace es decir, ojo, que si no te va a tocar lo que más te duele. Claro, claro. No, seguro. Entonces creo que todos tenemos más precaución. Lo mismo nos pasa en la ruta cuando sabemos que hay radares. Y somos un poco más conscientes de respetar las normas. ¿Se sabe qué costo va a tener esto? No, porque arman la licitación y ahí hacen la base. Recién cuando esté el pliego, ahí se van a saber bien los montos y las cantidades de unidades. Eso estaba un poco en la ordenanza, la idea de cuántas unidades de cada cosa. Pero bueno, una vez que está armada la licitación, se sabrá bien a fondo también qué marcas o qué las partes técnicas. De todo esto, un poco está muy alejado del tema. ¿Cómo es el acuerdo? ¿Hay un porcentual? ¿La empresa pone los radares, son de su propiedad y van con un tanto por ciento? ¿Cómo es? No, y eso estará, el acuerdo que se haga estará plasmado con... O sea, eso se hace el pliego, ¿no? De cómo los términos en que va a ser la contratación. Por eso, pero ¿ustedes no recibieron el pliego? No, 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 no. Solamente llegó a ustedes la aprobación o desaprobación del tema, nada más. De la licitación. Sí, sí, sí. El inicio del tema de llamar a licitación. Claro, claro. Ahora se armó el pliego, se armó el trabajo... Está bien, pero digo, el concepto debe estar sintetizado en la nota que le llega, ¿no? O sea, ¿es una concesión a una empresa? Es una concesión a una empresa. Ah, o sea, por eso. Es una concesión a una empresa. No es que el municipio compra y se hace parte de... No, 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 no. Es una licitación para que después maneje la empresa el tema de radares. Por lo tanto, se va a tener que poner un tribunal de falta muy activo para poder hacer este... Y en este momento no lo tenemos, es el intendente que él maneja todo lo que falta hacer en el municipal. Claro, pero imagínate que va a haber multas a recurrir. Sí, sí, como se pasa en este momento. Sí, sería muy interesante. Nosotros veníamos hace rato pidiendo el juez de faltas en Pinamar porque creo que es una necesidad, no solo por la parte vehicular, sino por otros temas también, ¿no? Pero bueno, será otra etapa que tenemos que avanzar en la localidad. Bueno, Gabriela, cambiando de tema, también fue pedido desde la Asociación de Taxistas un reajuste en la tarifa, digamos, importante en porcentaje. ¿Esto se resolvió en el Consejo Deliberante? Habían venido ya hace un mes y medio, tuvieron un aumento en la bajada de bandera. Ahora el aumento nuevo que se ha pedido es de la bajada de bandera, un ajuste más y el tema de las fichas. Y bueno, en una reunión que tuvimos con el presidente de la Asociación de Taxistas, habían pedido un poquito más y bueno, se llegó a un número dentro de todo lógico comparado por ahí con Mar del Prato o con otras localidades en cuanto a la bajada de bandera de las fichas. Y bueno, creo que en esta sesión próxima ya se sube un aumento, pero bueno, se llegó más o menos a un número, es un poco más alto que la inflación, pero algo lógico comparado con otras localidades, ¿no? ¿Había un retraso entonces? No, no había un retraso, pero bueno, siempre como pasa todo, se pide un poquito más y a ver si se logra bien y no, bueno. Para bajar el tiempo, decía un amigo, ¿no? No, bueno, pero si... Claro, ese es... No pedí, pues yo lo vemos. El análisis podría ser el siguiente, si se exceden, o sea, si cobran algo realmente fuera de sí, van a tener menos clientes. Sí, se les dijo. O sea, es contraproducente. A ver, y también lo que tiene uno, tiene siempre la opción del remis, siempre tienen otra competencia en cuanto a las tarifas. Sí, pero el remis vale más o menos lo mismo, se ajusta, si bien la tarifa es independiente, pero se va ajustando en paralelo a lo que vale el taxi, ¿no? A lo que vale el taxi, sí, sí. Pero bueno, la gente tiene otras opciones. Así que bueno, siempre... Por eso, sacar garrones y pedalear como loco en bicicleta, por ejemplo. Sí. De acá a Costa Esmeralda, en bicicleta. No, no. Pero bueno, creo que se llevó un número bastante lógico. Porque digo, también está en tema el transporte de pasajeros colectivos, ¿no? Bueno, esto, el tema del transporte colectivo es gravísimo, porque habían pedido un aumento del 258%. Hicieron lo mismo la vez anterior, que trajeron un número totalmente exorbitante, sin poder justificar realmente cómo llegaban a ese número. Bueno, se les descartó de plano cuando se les dijo que no, que trajeron otra propuesta, pues ni se iba a empezar a tratar. Y después estuvieron citados en el Consejo Deliberante y bajaron, esto también pasa muy loco, a 150% más o menos, que tampoco estamos de acuerdo porque está muy lejos de la realidad de la inflación y todo, y es un servicio público, estamos hablando de que es un servicio que es el que usa al trabajador, el que por ahí tiene menos recursos, el que más le cuesta, que es casi el único medio que puede utilizar para moverse o para acompañar a sus hijos al colegio. Bueno, yo creo que varios concejales no estamos tampoco de acuerdo en este aumento. Pero bueno, se ha necesitado el fondo. No hay muchas opciones, lamentablemente, ni de un lado ni del otro, o sea, no hay dos empresas o tres para elegir. No, eso es lo que pasa cuando hay un monopolio con este tema, ¿no? Más la falta que hace el servicio de costes, porque siempre los vecinos se están quejando y sabemos de las faltas, así que bueno, realmente desconforme totalmente con esta empresa, pero bueno, ya se empezó el llamado a audiencia pública, ahora tenemos una reunión el día de mañana para iniciar esta parte que tenemos que hacer con los servicios públicos. Pero bueno, nos quedará para los próximos concejales, porque nosotros estamos yendo el día jueves, el viernes ingresan las concejales nuevos, así que todo lo que es el tema de impuestos municipales, que es otro tema que vino con un aumento enorme, y eso quedará análisis de la próxima conformación del proceso deliberante. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, Gabriela. El tema del presupuesto del año próximo, ¿en qué ha quedado? Y eso llegó a último momento, porque tenía fecha el 30 de noviembre de vencimiento. Vino con un aumento del módulo de un 48%, nada más, que bueno, está dentro de los parámetros que serían normales por la inflación que tenemos, pero es engañoso, porque hay un aumento en las tasas, en algunas tasas, y se crean otras, y la tasa de salud pasa de un 26% a un 36%, se crea una tasa para compra de vehículos de un 4%, se crea una tasa de servicios urbanos de un 15%, se crea una tasa temporaria para seguridad en playa durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Bueno, la cosa es que los meses altos donde está esta tasa, eso el incremento va a ser hasta un 85%, le echó algo final en la bolita, ¿no? 85% por ahí, ponemos paréntesis ahí, por favor. Y los otros meses que no tengamos esta tasa de seguridad será un 70 y pico. Así que, bueno, quedará en la nueva conformación tener la seriedad suficiente para no golpear de esta forma al vecino. ¿El presupuesto de cuánto sería? No tengo el número de presupuesto. ¿El de este año lo recuerdo? 5 mil millones, 5 mil y pico de millones. Bueno. El número entero completo no lo tengo presente, pero es 5 mil y pico de millones. ¿5 mil millones? La realidad va a ser esta. Sí, totalmente exorbitante. Bueno, así que, bueno, ahí estamos. Se dio un golpe muy importante. Y a todo eso hay que sumarle mi amigo valor del módulo, seguramente, ¿no? Por eso arranquemos con que el módulo 48%. ¿Desdoblado o todo entero, de uno? No, todo entero, en un solo aumento. ¿Y cuánto estaba el módulo? Estaba 29 y pico. Oh, y recuerdo cuando hablábamos de 13 mangos, una barbaridad, 13 mangos. Sí, nos asustaba, sí. Bueno, pero eso sería la inflación. Pero el tema, si vos creás además tasas, si aumentás las tasas... Si aumentás la cantidad de módulos que valen cada cosa, uh, bueno, sube todo 2 meses, ¿no? No, 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 ese porcentaje es sobre el módulo, todos estos porcentajes que yo dije. Pero lo que pasa es que el impacto final en la factura del vecino es este, entonces eso lo grave. Porque a vos lo que te impacta es cuando sumas todo eso, ¿no? Seguro, sí, sí. No hablemos de lo que es bomberos, discapacidad, el centro jurado, porque eso son por módulos y eso no aumenta en proporción. Queda fijo. Si son tantos módulos, medio módulo, módulo, entonces no hacen que varie el número final. Habría que saber quiénes pagan estas tasas, si es para todos o, por ejemplo, está para el verano, si es para los comerciantes. No, 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 es para todos y la única que es temporaria es la de seguridad en playa, que ya te digo, son los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Que sería destinado eso para los guardavidas. Para el tema de las playas y teóricamente va a terminar siendo para los guardavidas, sí, pero para seguridad en playa. Seguridad en playa, perfecto. Bueno, habrá que analizarlo a fondo. Ustedes ya no van a llegar a tratarlo, Gabriela. No, no llegamos porque, bueno, tenemos mañana comisiones, el miércoles feriado y el jueves tenemos la última sesión de prórroga, donde será nuestra última sesión. Y ya el viernes se asume la nueva conformación. ¿Ya está el temario de la sesión esa de prórroga? No, no, porque cierra hoy. Bueno, bueno. Mañana, después, antes del feriado, al terminar el día legislativo, termina el orden del día. Bueno, y el cambio de autoridades, ¿cuándo sería? El viernes. El próximo viernes. Con la asunción de los nuevos, sí. Perfecto. El 10. ¿Y quién se haría cargo? ¿Quién se haría cargo? Evaluás la posibilidad de hacerse cargo de la presidencia. Y por la conformación va a ser alguien de juntos, de los ocho concejales. ¿Te tirás a la pileta con alguien? Yo creo que sí, que por cómo se está manejando y todo, yo creo que la van a proponer a Analia Figueroa. Bueno, él me equivocó, pero yo creo que sí por... Del radicalismo, Analia. Exactamente. Bueno, recordamos que Matías Llanes se va al Ejecutivo, es por eso que estamos diciendo esto. Ya, por lo menos, ya se habló desde distintos funcionarios que él iría al Ejecutivo como jefe de gabinete. Claro. Así que subiría a Tarlau, que ya lo reemplazó en su momento. Bien. Asumiría él y, bueno, no sé si algún otro concejal del oficialismo tendrá el mismo destino, porque la verdad que por ahora lo único que se escuchó fue Marqueseña. Háblame de tu experiencia en la política de estos años. ¿Qué te llevas? No, por ahí muchas cosas buenas, algunas malas. Es una experiencia. Sí se aprende muchísimo. Sí se ve un lado que por ahí uno como un vecino común no lo ve. Se trabaja mucho, pero mucho, porque a veces uno dicen los concejales que no trabajan, no, es al revés. Se trabajan muchas horas, todo el día uno está atento y pendiente. A mí me tocó dos años de la presidencia y, bueno, estos últimos dos años nos tocó la pandemia. Pero hemos trabajado igual a la par de otros compañeros, ayudando a la comunidad desde el lugar que podíamos. Así que, bueno, siempre comprometidos. Bueno. La verdad que se trabajó muchísimo. Bueno, te deseamos lo mejor y felices fiestas. Ah, quizás hablemos, por la duda. Seguramente, sí. Sí, sí, sí. Pero los días se precipitan ahora. Es así, ustedes se quejan de nosotros, pero cuando fueron a la selección nos abandonaron. ¡Eh! ¿Cómo? Los candidatos. Y ahora los retos, después se van a olvidar. Tenés razón, Gabriela, tenés razón. Es así. Hay quejas cruzadas, ¿eh? Va a ser el próximo título, ¿eh? Bueno, Gabriela, gracias. Bueno, un saludo para todos. Gracias por atendernos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias de siempre que hemos tenido y, bueno, también felices fiestas y que tengamos un mes por año, el año que viene. Ojalá. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bueno, saludo por acá. Gabriela Ferretti, concejal de Propin, está finalizando su mandato después de un periodo de cuatro años en ese lugar. Pausa. Una pausa. Lo que te hace falta para construir está en LAR, placas y maderas, placas de yeso, pisos flotantes y vinílicos, molduras y más. Mucho más. LAR, placas y maderas. En Pinamar, Valeria y Ostende, ruta 11, kilómetro 396 y medio. Seguinos en redes, LAR, placas y maderas. Negroni Pinamar, a metros del centro y orillas del mar, un lugar ideal para...